¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 22 años Bienvenido En Venezuela Marisela 19 años Bienvenidos mis amigos de Colombia ¿También cumpleaños? 18 Ya podemos hoy Bienvenidos mis amigos de Colombia Por ahí vienen mis amigos de Colombia Mis amigos de Venezuela De Ecuador también nos acompañan Esta tarde mis amigos de Canadá Mis amigos también de Ecuador Mis amigos de Japón O de Estados Unidos Pero bienvenidos vuelto mis amigos Y vamos a comenzar con la fiesta Vamos a acabar este año con fiesta Y vamos a... Bienvenido con las mañanitas Para todas las personas que están cumpliendo años